¿La herencia de una característica influye sobre la herencia de otra característica? En sus primeros experimentos, Mendel comenzó estudiando la herencia de varios caracteres de las plantas de arvejas de a uno por vez. En esos ensayos, cruzaba plantas puras para una variedad por plantas puras para la otra variedad posible del carácter. A estas plantas las llamó parentales. A partir de esos cruzamientos, obtuvo estos resultados. ¿Se aproximan las frecuencias observadas a las esperadas? Calculen las frecuencias obtenidas de cada fenotipo en la F2. Más adelante, quiso investigar qué ocurría al mezclar parentales dominantes para dos características con parentales recesivos para esas características. Y obtuvo estos resultados. ¿Qué frecuencias presentan? ¿Son similares a las esperadas? Para analizar si las proporciones de cada carácter individual se mantenían, agrupó los fenotipos obtenidos de diferentes maneras. ¿Se cumple el principio de segregación? ¿Por qué? ¿Por qué creen que fue necesario que Mendel realizara una cantidad tan grande de cruzamientos? ¿A qué conclusiones hubiese llegado a partir de solo dos o tres cruzamientos?